La semana pasada hicimos un top de algunos widgets de reloj para tu teléfono de Xiaomi y realmente fue un boom, a muchos de ustedes les gustó e incluso muchos de ustedes me dejaron sus recomendaciones pues hoy empezamos con esas recomendaciones así que vamos a tener la parte 2 de los widgets de reloj para tu teléfono de Xiaomi ¡BOOM! E iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer ahora chicos es modificar los relojes de nuestro teléfono de Xiaomi este que llevo es el último que hice en el video anterior así que si no lo tienes es porque te has olvidado de suscribirte y activar la campanita entonces vamos a empezar rápidamente recuerda que no tienes que descargar ninguna aplicación la que vamos a utilizar es la que viene por defecto en nuestros teléfonos de Xiaomi en la aplicación de temas solamente vamos a hacer el pellizco en la pantalla y vamos a ir a la parte inferior izquierda y luego nuevamente a la parte inferior izquierda para llegar hacia los temas de una manera más rápida el primero que vamos a buscar lleva por nombre AP18 Pro M14 este es el nombre que vamos a buscar y le damos Tab en Buscar esperamos que cargue y vamos a descargar este primero por aquí este es el nombre y le damos aquí solamente vamos a descargarlo recuerden chicos que solamente se tiene que descargar y muy bien como se dan cuenta ya descargó una vez descargado realmente no vamos a hacer nada solamente que vamos a salir ya descargó y solamente nos queda salir ahora vamos a hacer el pellizco en la pantalla y vamos a ir a la opción donde dice Widgets por aquí y una vez que estamos aquí vamos a ir a la opción del reloj deslizamos absolutamente todo y el último que vamos a encontrar como pueden ver es este de por aquí AP18 Pro M4 así que solamente lo vamos a hacer Tab allí y ya va a aparecer aquí en nuestra pantalla creo que podemos eliminar este de por aquí para poder ver este de por acá como ustedes pueden ver está bastante bonito creo que queda bastante bien también con este fondo de pantalla y no solo eso sino que también van a poder modificarlo si hago doble Tab aquí al centro miren que es lo que pasa puedo modificar por ejemplo la transparencia ahí ustedes pueden verlo que se ve más transparente y más transparente puedo modificar también chicos creo que ahí se ve genial puedo modificar también el color como ustedes pueden ver si lo doy más visible y luego lo doy en color ahí ustedes pueden ver puedo modificar también la distancia o puedo acercarlo e incluso tengo más widgets como ustedes pueden ver miren, miren está precioso no necesitan otro reloj o más no necesitan descargar más como ustedes pueden ver hay 18 widgets aquí lo pueden ver hay 18 que podríamos estar busque y busque con cual nos quedamos y mientras que por este lado vamos a encontrar 17 diferentes para poder modificar nuestro reloj de nuestro teléfono de Xiaomi yo lo voy a dejar por aquí este me gusta está bastante bien y solamente me quedaría con este así así es como se ve el resultado final entonces solamente en uno ya tengo como 17, 18 widgets diferentes para que pueda modificar mi teléfono de Xiaomi además este va perfecto con el icono de YouTube excelente chicos y si este es el primero vamos a ver el segundo pellizco en la pantalla tema y el que vamos a buscar es playa pastel M14 así que solamente le vamos a hacer tap aquí en buscar y es este de por aquí playa pastel M14 así que recuerden que es lo que tenemos que hacer solamente tap en descargar y una vez descargado solamente salimos vamos a eliminar este de por aquí para ir al siguiente pellizco, widgets y en reloj vamos hasta el último a este de por aquí playa pastel M14 y lo ponemos por aquí y así es como se ve wow este se ve bastante bonito está bonito quizás no tiene mucho para editar pero es suficientemente bueno está con un diseño bastante auténtico así que de esta manera puedes tener tu teléfono perfectamente bien en el anterior teníamos como 18 widgets así que por más que descargues uno puedes tener diferentes modelos y este de acá también está perfecto y vamos recién al segundo así que vamos con el siguiente pellizco en la pantalla temas y este lleva por nombre virtual space así que le vamos a dar tap en buscar creo que este ya lo tengo descargado es este de por aquí virtual space M14 ingresamos y lo vamos a descargar como se dan cuenta yo ya lo tengo descargado así que solamente me queda buscarlo en los widgets por aquí vamos a los widgets y vamos a los widgets del reloj y está por aquí lleva por nombre virtual space M14 así que voy por aquí lo pongo aquí en la pantalla principal para eso elimino este y así es como me queda creo que con este fondo de pantalla va bastante bien y no solamente tengo un reloj como ustedes lo pueden ver aquí sino que tengo una fecha mi ubicación el tiempo y además tengo un reproductor de música completamente funcional así que tengo de todo en un solo widget que de verdad con este fondo de pantalla va bastante bien y recuerden que estas recomendaciones son de ustedes así que si tienes otra recomendación más déjamelo aquí abajo y estoy seguro que tu widget nos va a ser de mucha ayuda para toda la comunidad ahora si vamos con el último vamos con el último porque solo son cuatro widgets vamos con el último recuerden vamos a temas temas y vamos a buscar el que lleva por nombre es este de por aquí m.hvip espacio v1 así que le vamos a hacer tap aquí en buscar y vamos a ver cuál es este está por aquí mhvip v1 vamos por aquí recuerden el proceso descargar y luego solamente vamos a salir de la aplicación de temas vamos al pellizco y vamos a instalar este último es este de por aquí o creo que es el mismo de por acá a ver vamos a ver si es así entonces este es uno repetido chicos pero recuerden que son recomendaciones de ustedes así que si tienen otra recomendación si es realmente el mismo pero queda para el video para que ustedes puedan ver que estoy utilizando las recomendaciones que ustedes me están dando así que allí va creo que se ve bonito también de esta manera podemos cambiarle incluso el color y podemos incluso jugar un poco con las distancias allí está así es como me va a quedar se ve realmente muy bien entonces este primer tema y este último creo que realmente era el mismo sin embargo allí están lo puedes encontrar con dos nombres porque si es que en algún momento Xiaomi quita uno de los dos ya sabes que lo puedes encontrar con otro nombre y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete a los botoncitos de aquí de abajo déjame tu recomendación para la parte 3 y no olvides de activar la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que el video esté listo conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Fersabala chao chao